Hola a todos mis amigos Trujillo, gracias por estar acá, gracias a Alan Inversiones Y a Instantes, toda la agrupación 101 El día 2 para pasar una gran mañana maravillosa, espectacular Con toda la canción de Mateo Palomares El grupo 101 en vivo, hoy en el mejor local El local que está de moda, el local El Edén de las Colonias ¿Dónde están las mujeres solteras? Hola, hola Sí, dos ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? Qué bonito ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres solteros? Qué bonito Cordial saludo a todos mis grandes amigos de Trujillo Así empezamos, Corporación 101 en vivo ¡Buenos días, buenos días, en vivo! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Cerveza más cerveza, estoy tomando yo El anda sin el ar, estoy brindando yo Porque quiero olvidar y ya no recordar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá ¡Arriba los solteros! ¿Dónde están los solteros arriba? Y siento en una mesa, cerveza pido yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero tomar y quiero olvidar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá ¡A las diversiones, a la diversidad! ¡Con cariño! Me corte la etiqueta, que me traiga más cerveza Me quiere tomar dos kilómetros, a la diversidad, maneras, palomares ¡Qué bonito! Y los brazos, arriba ¡Las mandas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Oh my God! Muchas gracias ¡Bitrujillo! ¡La ciudad de la tercera picadera! ¡Vamos a ganar! Cerveza de los pares Donde hoy te encuentro yo El hígado tan amargo Que siempre tomo yo ¿Por qué quiero calmar Esta maldita sed Tomando esta cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré ¡La gente guamachuco! ¡A la gente guamachuco! ¡A la gente guamachuco! Cerveza de los pares Donde hoy te encuentro yo El hígado tan amargo Que siempre tomo yo ¿Por qué quiero calmar Esta maldita sed Tomando esta cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré ¡La gente patas! ¡La gente patas! A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo ¿Por dónde voy? Siempre te encuentro El hígado El hígado y el hígado ¿Por qué? A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo ¿Por dónde voy? Siempre te encuentro El hígado El hígado y el hígado Cervezas arriba a todos Cervezas arriba a todos Cervezas arriba a todos Donde cada noche vas a ver Alza la mano si estás tomando Alza la mano si estás chileando Alza la mano si estás tomando A las inmersiones Esto es mi tierra Mujío Voy contigo Y sobre todo Feslojando Recibiendo el año 2023 Con todas las inmersiones Y Mateo Malamares Unidos Con la provincia de Oroana Con la música portónica En el mejor local En el Orem de las colonias Porque la historia continúa Y aquí está Otro clásico Ayer te marchaste Lejos de mí Pues te voy a decir Adiós 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 Son las recanciones De una garchiza Que se desconocen Escajero Malamares Delicando Trujillo Putido sin casa Arriba Las palmas Arriba 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 Donde están los peruanos Y las peruanas Que bonito Disfrutando De una canción Espectacular Amorcito mío ¿Dónde estarás? Estaba haciendo Cariñito mío ¿Dónde andarás? Vayas donde vayas Tú vivirás En mi pensamiento Siempre estarás En mi mente Mi corazón Es así Amor mío Vayas donde vayas Tú vivirás En mi pensamiento Siempre estarás A las diversiones Viviré llorando Por tu querer Viviré sufriendo Por tu amor Desde que te viste Lejos de mí Mi vida no es vida Sin tu querer Esa ruedecita Viviré llorando Por tu querer Viviré sufriendo Por tu amor Por tu amor Desde que te viste Lejos de mí Mi vida no es vida Sin tu querer Y la mano Y la mano se va a salir Arriba Sube la mano Arriba Y sube tu cabeza Arriba Y sube tu chavita Arriba Y sube tu chavita Y la mano Y sube tu chavita Correta Cualquier Acuñe Barrana Verde Arriba La mano Dariente Y la mano Torre ove Eta la mano Tierra Y la mano Sube la cara Y la mano Sube la mano Y la mano Aldomingo Damiata La gente es Santiago de Chulo La gente es Irumica ¡Qué bonito! ¡Feliz año! ¡También los peruanos! ¡Lo vencen! Cómo me duele el corazón Por culparme una traición El que tanto amaba Me dejó por otro amor Se fue de mi primo Chaco Me entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó Más razón para vivir ¡A ver, cantamos todo el mundo fuerte! Cómo me duele el corazón Por culparme una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor ¡Feliz año! Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No hay razón para vivir ¡Mira, macho, mazalera! ¡Arriba! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Alzador me impresionó mejor! ¡Me caigaste en tu boca de mí! ¿Dónde están los solteros? ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡A morrer! ¡Como me duele el corazón! ¡Por culparme una traición! La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor ¡Se fue lo que te iba a reír! Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó La razón para vivir La gente es lo que se demora Traicionera, jugadora A la hierba eres tú Traicionera, mala hierba Ojalá tú vuelvas mal ¡Aunce! Traicionera, jugadora A la hierba eres tú Traicionera, vivitora Ojalá tú vuelvas mal ¿Dónde está la gente al porvenir? ¿Y cuándo al porvenir? ¿Dónde está la gente al porvenir? ¡Qué bonito! La gente de la esperanza ¡Qué bonitito! ¡Ay, no lo goza! ¡Lo goza! ¡Lo goza! ¡Lo goza! ¡Vamos, chicas! ¡Este es Zan Mateo! ¡Este es Zan Mateo! ¡Este es Zan Mateo! ¡Este es Zan Mateo! ¡Tiene el arma! ¡El prostituzo! ¡Muy pronto, Palabores! ¡Chinita, bonita! ¿Cómo has entrado en mi corazón? ¡Lakita, bonita! ¿Cómo has entrado en mi corazón? ¡Otra vez! ¡Chinita, bonita! ¿Cómo has entrado en mi corazón? ¡Lakita, bonita! ¿Cómo has entrado en mi corazón? ¡Vamos, tres! A mí no me gustan tus engaños Pero si me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras ¡Guau, chapudilo, papi! Pero si me gusta tu cosita ¡Ay, ay, ay! A mí no me gustan tus engaños Pero si me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras ¡Ay, chapud! ¿Qué vas a decir, papi? Pero si me gusta tu cosita ¡Oh, yeah! ¿A quién no le gusta esa cosita? Esa cosita Rosadita con su bigotito ¡Guau! Sin grabor aquí, sin grabor allá Sin grabor aquí ¿Qué te conoces? Es alero divertido, pitaresco, mafeo, palomares Zapateadito, todos Zapateadito ¡Uy, palomares! Estamos en Trujillo, hermano Con mafeo, palomares Recibiendo el año Los niños y más como se merecen Todos juntos bailando y gozando Con el chapulito de Arba ¡Uy! ¡Para Trujillo! ¡Vamos, chicas! ¡Mieres y ame! Estamos en casa En la casa más hermosa Es Trujillo La ciudad eterna, mi madera ¿Dónde están los tomadores? ¡Arriba las cervezas! Cervas arriba, todos Sientas arriba, todos Cervas arriba, todos Cervas arriba ¡Mieres y ame, vas a un beso, sí! ¡Mieres y ame, vas a un beso, sí! ¡Venga, los besos, sí! ¡La gente de Camas! ¡La gente de Pataz! ¡Igéna Guamachuco! ¡Y mi caujillo hermoso! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Es el pasito! 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 ¡Es el chicas! ¡Venga, los aplausos! ¡Qué bonito! ¡La calidad! ¡Es extraordinaria! ¡La calidad! ¡Esta religiosa grabación 101 ¡En el escenario! ¡Buenos días, Trujillo! ¿Cómo estamos? ¿Están bien, sí o no? ¿Están bien? ¡Qué gusto, qué honor de estar en esta hermosa tierra llamada Trujillo La ciudad de la eterna primavera Gracias Alan Inmersiones por hacer la invitación a este gran amigo artista del Pueblo para el Pueblo que es Mateo Palomares porque Trujillo siempre ha deleitado, siempre ha gozado disfrutado de las grandes canciones que tiene este gran artista que hoy se hizo presente hoy está con ustedes para hacerlos bailar, gozar, disfrutar y sobre todo cantarles todas sus canciones que ustedes conocen Maestro ¡Muy buenos días! ¡Bienvenido! ¡Chau! 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 Creo que te estás volviendo patero también ¡También, papá! ¡Qué bonito! ¡Papá, bienvenido! ¡Buena, lindísima gente! ¿Cómo están? Reciban el cordial saludo de su amigo Mateo Palomares una vez más después de tiempito estamos retornando y en este día tan especial diríamos porque es el primer día del año 93 o del 2000 del 2023 y un feliz año para todos ustedes para todas las amiguitas desde aquí un abrazo y para todos los caballeros que están con la fumante de cervecita brindando ¡Bienvenidos! y gracias por querer nuestra música nacional nuestra música autóctona que es nuestro rico folclor ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias por su presencia a todos ustedes! ¡Qué bonito! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan las balas para Mateo Palomares! ¡Que sienten el cariño de ustedes! ¡Muchas gracias por estar acá! Damas y caballeros hoy queremos muchísimos temas que cantarles a todos ustedes queremos verlos bailar, gozar, disfrutar porque la vida es hecho para sonreír no para estar tristes ¡Aquí para ustedes! ¡Otro clásico! para que lo bailen, lo gocen y sobre todo vayan a la cantina a sacar su rica cervecita también para los amigos de Audio Fuerza Latina Alcides Marcelo ahora con Edgar Tupia unidos con otra música peruana Música añeja, añeja, añeja Maestro llegó el alcalde Aldo Germán el alcalde de los borrachos pero bueno muchachos ex integrante de la agrupación 101 así es ¡Aya! ahora con peso pesado claro gracias por el agua Aldo ¡Está invirtiendo! ¡Está invirtiendo! Maestro un saludo especial para Azumar me dice acá para Yanet Aguilar para la minería Restamas para productos de limpieza el pionero de parte de Edgar más conocido como el Teco ex integrante de la agrupación 101 de Mateo Palomares productos de limpieza el pionero de parte de Teco su gran amigo productos de limpieza el pionero de parte de su gran amigo Teco muchachos sus saludos gracias por el agua ok ¡Esto que dice! Aldo Germán ¿Por qué te vas? te necesito ¡La historia continúa! siempre en la original esta la con ustedes ¡Majero Palomares! Aldo Germán si porque ya no me quiere dices dices que voy a morir si porque ya no me quiere dices me voy a matar ¿Cómo va a ser? ni que estuviera loco ni que estuviera loco ni que estuviera loco piensas muy mal ni que estuviera loco ni que estuviera loco ni que estuviera loco piensas muy mal ¿Por qué tú me engañaste? ¿Qué piensas? ¿Por qué no me... ¿Cómo? ¿Por qué no tengo tus besos? solo no voy a quedar no me has quitado los sueños ¿Cómo dices? ni las ganas de cantar si alguna vez te recuerdo solo no voy a matar es solo para olvidar ¡Los ganamos! ni que estuviera loco ni que estuviera loco ni que estuviera loco piensas muy mal ni que estuviera loco ni que estuviera loco ni que estuviera loco Loco, 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 loco Vamos a bailar, comienza Dices que ya no me quieres Dices que ya no me amas ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Que por eso voy a llorar, voy a sufrir Y que estuviera llorando, mujer La gente me amas ¿Qué lo dice, chavo? Si tú a mí ya no me quieres Mi modo, te voy a rogar ¿Qué crees, mujer? Si tú a mí ya no me quieres Lo que es de tu río Mi modo, te voy a rogar ¡Arriba, arriba! Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ya estás muy mal ¿Dónde estarás, mujeres? Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Loco, 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 loco ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Ni que estuviera loco Para morirme por ti Habiendo tantas mujeres bonitas para escoger Ni que estuviera loco Para morirme por ti Habiendo tantas mujeres bonitas para oír La gente patás Para Müller, Donnerino O sea, no, 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 no ¿Dónde está la marcha más adelante? Y arriba en las manos todos Y arriba en las manos todos Y arriba en las manos todos Para la gente patás Pásalo, 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 por favor Para Miro Rocha Y Miro Solano Miro y Miro Otra vez Cusqueñitas hay Juanuqueñitas hay Hay acuchada Hay bonita para escoger Caja Martínas hay Guaracilitas hay Huancayimitas hay Charapitas Cusqueñitas hay Juanuqueñitas hay Hay acuchada Hay bonita para escoger Para Juan Guerra Y consultorio dental flaco Cariño, misiones Para Müller La gente patás La familia Peláez Y los pulpos Son de la familia Peláez Ahora chamo Para el amor de mi vida También la que amo tanto Que me da miedo a perder Y yo te amo también Angulo Para Fer y Angulo Y mira Angulo Que bonito ¿Dónde están los tomadores? Arriba las chelitas Una chelita arriba Dos chelitas arriba Tres chelitas arriba La empresa Dejalo ahí de Kevin El viejito Cásaro Cuando éramos felices Tú y yo No sé lo que pasó Esto En nuestro querido hogar ¿Qué pasó? Todo, todo cambió ¿Qué bonito está aquí? Empezaron los problemas No encontraba la razón Es que había otro amor ¿Cómo dice? Dentro de tu corazón Gracias Cuando éramos felices Cuando éramos felices Tú y yo No sé lo que pasó Es que En nuestro querido hogar Todo, todo cambió Chavo, díselo, díselo Empezaron los problemas Uy, burujo No encontraba la razón Es que había otro amor Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Revisalo Cuando éramos felices De repente No sé lo que pasó Había bronca Sartenazo por la cabeza ¿Qué había pasado? Que Llevo González Ya estaba adentro ¿Y dónde está la mancha Más hibernida? La mancha Más atirada Sin asumir Te olvidaste de tus hijos Eso duele más Te olvidaste del ayer Te olvidaste de la coma De las noches de placer Oh, maya, no puede ser Te olvidaste de tus hijos Eso duele más Te olvidaste del ayer Te olvidaste de la coma ¿De qué? De las noches de placer ¡Arriba Trujillo! Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen Dios Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen Dios Otra vez Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen Dios Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdone bien Todo el dinero que ayer yo tenido Anoche tomando contigo y gastando Así van a decir mañana Todos, todos Todo el dinero que ayer yo tenido Anoche tomando contigo y gastando Solo el partido bajo No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche pasas No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche pasas Todo el dinero que ayer yo tenido Anoche tomando contigo y gastando No importa que haya amanecido misio Pero con mi gusto y salido Para Marisa Alvarado Para Daisy Ruiz Y la mancha que toma portadas Y no perdona nada Y la chora es la chica es que yo me temito A ninguna de ellas se querido Aldo Germán, salud Y la chora es la chica es que yo me temito A ninguna de ellas se querido Así como el dinero ha venido Así como el dinero es botado Así como el dinero ha venido Así como el dinero es botado Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Esa bendecita Feliz año nuevo, Trujillo Para mis amigos de Audio Fuerza Latina A Estina Marcelo El Rey de Reyes Con cariño Levanten un poquito, uno Muévete, muévete, muévete Cintura por aquí, cintura por allá Cintura por aquí, cintura por allá Cintura por aquí, cintura por allá Vamos, chavo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una mostradita contigo Una chapadita contigo Otra vez Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una chapadita contigo Una nochecita contigo Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando lo pruebas te va a gustar Más y más me vas a pedir Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando lo pruebas te va a gustar Más y más me vas a pedir ¿Dónde estás? Así es Más y más me vas a pedir Digo, 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 digo Viciosa te vas a volver Laquito me vas a tener Como de limón de molentero me vas a dejar Golosa, viciosa ¡Dale! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las mujeres! Solteras, siempre solteras Solteras, siempre solteras Soy mucho para ti Soy mucho para ti ¡Vale! Partinero quisiera ser A tu ladito permanecer Acariciarte al anochecer Y regarte al amanecer Partinero quisiera ser A tu ladito permanecer Acariciarte al anochecer Y regarte al amanecer Cuando me pongo a regar Digo, 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 digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muévete, muévete Eso sí Muévete, muévete Eso sí Muévete, muévete Eso sí Zapatianito 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 Eso sí Zapatianito 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 Me gusta y mueve Muévete Me gusta y mueve Mueve Me gusta y mueve Mueve ¿Dónde está la juventud? La juventud con las manos arriba La juventud con las manos arriba La juventud con las manos arriba Una cerveza arriba Dos cerveza arriba Toma, baila y gózalo ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres quemanidos solos? Que levanten la mano arriba Sean sinceros ¿Dónde están los hombres que venían solitos? ¿Dónde están los hombres que hace tiempo no la ven? Hace tiempo no besan a una mujer Qué bonito ¿Y dónde está la mujer que venían solitas el día de hoy? Las mujeres que han venido a bailar, a gozar y no a encontrar el amor A ver, que sean sinceras Porque es mejor estar sola que mal Soltera pero nunca Siempre con un boludo, ¿no? Invirtiendo por gusto, ¿no? ¿Sí o no? Sean sinceros A veces hay mujeres y varones que por ahí tienen su... Uno que invierte siempre por gusto Dan todo Si supiera Tengo un amigo que invierte, invierte y no gana nada Está más enamorado que el arpa Como dijo un amigo, por la hueva es... Qué bonito Saludos con mi gente hermosa Trujillo Vamos a tomar, a brindar El día de hoy ¿Dónde está la mancha más activada? ¿Dónde está la mancha más pilas? ¿Dónde está la mancha más borracha? A ver, que sean sinceros ¿Borracho pero buenos? Muchachos Así es ¿Dónde está el más borracho de tu grupo? Que cuando está bien borracho se transforma en loca A ver, pregúntale a los varones Primero a los varones A ver, a ver, ¿dónde está? El que se llama Mario De día Mario, de noche María Así es De día David, de noche Claudia Oh my God ¿Por qué no se va? Oye, ven, ok Saluditos Vamos con los saludos, rápidamente Para Johnson, Los Pulpos Para Sergio, Machín Así es, para Machín, Alberto Con cariño Mateo, ya ¿Dónde está? Mateo, ven por acá Ven, ven Tengo una amiga que te quiere conocer Me dice, por favor Que venga Mateo Palomares Quiero darle la mano Porque soy su amiga de tiempo Aquí está Mateo Amistades Para Productos Limpieza El pionero De parte más conocido como el Teco Exintegrante de grupo 101 Lo máximo Lo máximo Buena Teco Bendición a la gente De Retamas La minería de Retamas Grande muchachos Tu saludo Si salió Ok Para Cholay Para Blanco Chato Teletubio La mina Apóstol Santiago Retamas Con cariño Chapo Acá dale la mano Chapo Dale la manito Para que se vean con tiendas Ay, ay, ay Nos íbamos a casar Dice Chapo ¿Dónde están los hinchas Mateo Palomares? Los hinchas Mateo Palomares Una bulla Qué bonito Gracias por el cariño A una artista Que siempre está con todos ustedes Para Maribel Guerra Y Juan Guerra A ver ¿De quién es el saludito? Para Müller La gente patada, ¿no? ¿Verdad? A ver, a ver ¿Qué dice? Para Gringo Solano Con cariño ¡Esto que dice! ¡Suena! ¡Suena! Marco ¡Esto que dice! ¡Vamos bailando todo el mundo! Con cariño Como tenemos 101 A las diversiones ¡Sí! Toma una cerveza ¿Para qué? Para olvidarla Mientras voy tomando Más sin mal me acuerdo Maldita bendita Maldita cerveza ¿Dónde voy te encuentro? ¿Por qué no me dejas? Toma una cerveza Para olvidarla Mientras voy tomando Más sin mal me acuerdo Maldita bendita Maldita bendita Maldita cerveza ¿Dónde voy te encuentro? Maldita bendita Maldita bendita Maldita cerveza ¿Dónde voy te encuentro ¿Por qué no me dejas? ¡Arriba Trujillo? ¡Arriba Trujillo! Maldita bendita Maldita bendita Maldita cerveza Eres mi alegría Eres mi alegría También mi tristeza Maldita bendita bendita Maldita bendita bendita Maldita bendita 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 Maldita bendita 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 Maldita bendita 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 Cintura de cadera, hey, hey, cintura de cadera Hey, 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 cintura de cadera Dale chamo Con cariño para mis amigos de la milería O de sala de milería de Aldo Germán Qué bonito Para la mina, aplauso Santiago de Damas ¿Dónde está Nati? ¿Dónde está doña Nati? Hola Nati, ¿dónde está? Vamos a bailar todo el mundo Doña Nati es bien chamba Doña Nati es bien chamba Otra vez Doña Nati es bien chamba Doña Nati es bien chamba Es una linda guarapera Es una linda guarapera En el día ven de guarapó En el día ven de guarapó En las noches ven de tacacho En las noches ven de tacacho Con sucesina chamba Y donde está la gente en la selva ¿Dónde está la gente en la selva? ¿Dónde está la gente en la selva? ¿Dónde está la noche? Todo el mundo la conoce Todo el mundo la conoce Por su gracia sin igual Por su gracia sin igual Por su gracia sin igual ¡Vamos, revísalo! Cuando agarra bien el mazo Cuando agarra bien el mazo No lo deja descansar No lo deja descansar Con los ansiosos doña Nadia Tacachera por acá Tacachera por allá Tacachera por acá Tacachera por allá Doña Nati Bienchama Ya no puede descansar Ya no puede ni dormir Otra vez Tacachera por acá Tacachera por allá Tacachera por acá Tacachera por allá Doña Nati es bien brava Cuando sale a trabajar Cuando agarra bien el mazo No lo deja descansar Doña Nati es bien brava Cuando sale a trabajar Cuando agarra bien el mazo No lo deja descansar A las diversiones Juan Marino Ana García Oh my God Aguantosita, aguantosita, aguantosita En el día guarapera En las noches tacachera En el día guarapera En las noches tacachera Otra vez En el día guarapera En las noches tacachera En el día guarapera En las noches tacachera En las noches tacachera En el día guarapera En las noches tacachera En las noches tacachera En el día guarapera En las noches tacachera Vivo con tu poquito más Pruebete Vivo con tu poquito más Pruebete Vivo con tu poquito más Pruebete En las noches tacachera Huechtitame a mi huevitita Huechita chica Huechita Huechita mami Huechita A la diversiones Para mis amigos Amigos Fuerza latina Choco, Choco, Choco No soy de Guamachu Choco, Choco, Choco No soy de Guamachu Pero si tú quieres Ahorita te macho Pero si tú quieres Ahorita te macho Y yo no me llamo Lucho Para quererte mucho Yo no me llamo Lucho Para quererte mucho Pero si tú quieres Te meto mi cartucho Pero si tú quieres Te meto mi cartucho Choco, 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 Choco Choco, Choco, Choco Lo nuevo, nuevo Tri, 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 inicia Para el difetor Vamos a Trujillo Ya lo puedes pedir Ya lo puedes reclamar En tu radio favorita A las diversiones La señora del frente La señora del frente Es del presidente La señora del frente Es del presidente Cuando se sube al puente Se cree muy decente Pero debajo el puente Se viene de frente Rojo, 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 rojo Una huetecita Otra huetecita Una huetecita Y a todos les gustan las mujeres Ahí, ahí Y como no dicen los varones Así, así Abajo, abajo, neguita Ahí, ahí, mueve, mueve Tu corita Abajo, abajo, neguita Ahí, mueve, mueve La corita Vamos, Choco ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Saldando, saldando, saldando, saldando! ¡Saltando! 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 Es tu grupo 101 para bailar y gozar ¡Tómalo! ¡Siéntelo! ¡Rúzalo! ¡Saltando! ¡Saltando! Román, si está por ahí presente, por favor, que venga aquí al escenario La señora Silvia Santos Román, que venga por aquí al escenario, por favor, acabamos de encontrar su DNI, su tarjeta Que venga por acá, por favor Que venga con una media caja de cerveza y le vamos a entregar acá Que venga por acá la señora Silvia Santos Román Acá van a encontrar los amigos de seguridad, su DNI Y su tarjeta del PSP, ¿ok? A ver Tranquilos muchachos Están grabando por ahí Por favor, no hagan pelea, no hagan bronca Mañana cuando lo vean Ahí se van a sentir medio espalteados Allá me dice acá Se ha perdido un celular A32 El que la persona que la encuentra se le va a dar una buena recompensa Se ha perdido un celular A32 El que la encuentra se le va a dar una gran recompensa Gran recompensa Van a mi tomar Sean honestos, por favor Ah, ya, ya apareció el celular Bueno Ya Bueno, para Luzmila, Rocío Para Luzmila, para Rocío Para Osmar, Darwin Para El Chuy Para la gente de Pampas De Tan Juan con H Ahí está la gente con H presentes Qué bonito Alan ¿Dónde es Alan? Que venga Alan, por favor Por acá, papi Ya lo dije Si la señora Silvia Santos Román Se encuentra presente por aquí Por favor, que venga al escenario Acabamos de encontrar su DNI La tarjeta de Scotiabank Del PSP Y del Banco de la Nación, por favor ¿Ok? Vamos entonces Porque esto te va a gustar Con dos mujeres la vida es Saludos para Alicia Salinas Dulzura de Guamachuquina Con cariño Dice Vamos a bailar todo el mundo Porque recorrer es volver a vivir Aldo Germán Y todo el punto con la palma Más arriba Oh, oh, oh Amasallador Conquizador Y un favor Una y otra vez Es el auténtico rey Matiú Palomares Y donde está la mancha Más adelante Las manos Arriba Los brazos Arriba Sonteros Arriba Mujeres Arriba Por mi mala cabeza Me enamoré sin conocerte bien Creyendo que eras tan buena Me equivoqué Me equivoqué Por mi mala cabeza ¿Qué pasó? Me enamoré sin conocerte bien Me enamoré sin conocerte bien Creyendo que eras tan buena Me equivoqué Me equivoqué Todos los días peleando Tóxica Por tus celos Me hacen la vida imposible No puedo más Te dejaré Todos los días peleando Tóxica Por tus celos Me hacen la vida imposible Cambio tu vida No puedo más Te dejaré Por tus celos Me permiso Hoy me voy Luego de ti Me equivoqué Me equivoqué Te dejaré Te dejaré Por tus celos Me permiso Hoy me voy Luego de ti Me equivoqué Me equivoqué Te dejaré Te dejaré Y una bellecita Vamos a bailar Y una bellecita Vamos a gozar Y una bellecidura Todo el mundo Vamos a tocar Todo el mundo A los gervantes Esa bellecita Esa bellecita Esa bellecita Esa bellecita Esa bellecita Esa bellecita A las diversiones A la garcía Somos el Hemosino Uno Hey 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 Hola ¿Dónde está la mancha Más aleve? Algún día comprenderás Del amor que yo te di Tarde te arrepentirás Muy caro lo pagarás Algún día comprenderás Del amor que yo te di Tarde te arrepentirás Muy caro lo pagarás Y yo creo que a todo el mundo le dan Las chelas arriba Arriba las botellas Las chelas arriba Cerveza, cerveza arriba Chelita, chelita arriba Acá adelante como estamos ¡Ey! 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 ¡Váganse! 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 Se vecina a todos Pone la cintura a todos Pa' la cadera a todos ¡Vamos, champú! ¡Feliz año nuevo, Trujillo! ¡Ay, al lado! ¡Y llegó! Culpable En una rica pollada Oh querido Para tu fío La canción favorita de ustedes La pollada Por la voz original de Mateo Pato Pares Palmas arriba Las palmas arriba Las telas arriba Vamos chapu En una rica pollada Cuando la conocí Hablamos toda la noche Hasta se quiso morir Cuando mordía su pollo Ella se puso a llorar Tenía muchos problemas No era feliz en su hogar Y como yo soy tan bueno La tuve que consolar Salimos de la pollada Y nos fuimos a pasear Así comienza la historia La historia de nuestro amor Chapu, díselo En una rica pollada Que nací a una rica Que ya no estaba muy triste Me pregunté qué le pasaba Me dijo que tenía varios amores Y como yo soy tan bueno Me llamaba Ana García Y la tuve que consolar Y a muchas gracias Trujillo, feliz año 2023 Muchas gracias Muchas gracias Ana Llegó el siguiente domingo Nos vimos a otra pollada Allí fue muy diferente Ella me miró de frente Ella quería algo Y yo no fui indiferente Y nos vimos de frente A uno salsito Pollada, pollada Qué rica pollada Pechito, piernita Como saborea pa' yo Pollada, pollada Qué rica pollada Pechito, piernita Vuelta, vuelta Repetía yo Ay, qué rico Riecho Qué rica pierna Choco Qué rico pecho Ay, qué rico Perengo Vamos chicas Feliz año nuevo Trujillo Hoy nos amanecemos Pechito, piernita Como saborea pa' yo Pechito, piernita Vuelta, vuelta Repetía yo Pechito, piernita Como saborea pa' yo Pechito, piernita Vuelta, vuelta Repetía yo En la repetición En el gusto Para Proyecto Limpieza El tonero Eko Para Cholay Para Blanco Cholón Teleturi Y amiga Aposto Santiago De Damas Dorito Pechito, piernita Como saborea pa' yo Pechito, piernita Vuelta, vuelta Repetía yo Síguelo Pechito, piernita Como saborea pa' yo Pechito, piernita Vuelta, vuelta Repetía yo ¿Y dónde están las solteras? ¿Cómo están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Y pégate un poquito más Venga, genera Pégate un poquito más ¿Qué te quiero sentir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dala! ¡Dala! ¡Subamos! En el escenario La sección Y la herida De Mateo de Palomares ¡Ani y Nieves! ¡Nieves y Ani! ¡Dale! ¡Vale! Que saben Decidar las mujeres Como mujeres La cintura La cintura La cintura ¡Vamos, chapu! Para mi gente Por venir ¿Dónde está mi gente El Porvenir? La gente hermosa También de Florencia Y de Nora ¡Cuéntalo! ¡Siéntalo! ¡Cúntate! ¡Mano, pares! ¡Y su grupo! ¡Ciento uno! Maravilloso, espectacular Ok A ver, mejor Prendanme las luces En el escenario Se acaba de perder Un niño ¿Dónde está la mamá? Papá, ¿cuál es su nombre? A ver, ¿dónde está La mamá de Elvis? Que venga al escenario Por favor Su hijo ha sido encontrado Por los amigos Seguridad Que venga por acá La mamá Que venga por acá A ver, a ver Creo que ya apareció La mamá La mamá de Elvis Ah, es tu cuñada Dice, tu cuñada ¿Dónde está la cuñada? Que venga al escenario Ya, ahí viene papá Ahí viene, viene Ya está lista Yo no pido recompensa Yo solamente pido Que bailen Que gocen Que disfruten Que la pasen bien ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Quieren más? ¿Dónde está lo que dice Con dos mujeres La vida es? Pregúntale a los varones Solamente varones ¿Ok? ¿Con dos mujeres La vida es? Si una se pone rabiosa La otra se pone Ahora voy a preguntar A las mujeres Sean sinceras ¿Ah? Con dos varones La vida es Si una se pone rabioso El otro se pone Pregúntale a las mujeres Si en casa no le dan ¿A dónde se van las mujeres? La llama la amiga Le dice Hola Claudia ¿Dónde estás? ¿Qué plan de día? Vamos al tono Ya pues ya piensen A ver Ojo que no ven Ya tú sabes Ahora la pregunta del millón El día de hoy pregunto Chapo Escúchala ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? Pregúntale a las mujeres ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? No escucho nada A ver Me saco el lineal ¿Quiénes son más cachudos? ¿Los hombres O las mujeres? Chapo Díselo Ya para la próxima Que se Ale Chapo Díselo Bueno El varón dice Las damas El varón sin cacho Es como un jardín sin flores ¿Sí? Y yo le digo a las damitas Si la vaca fuera honrada Cacho no tuviera el toro Hachis Hagan su análisis de orina Ok Ya viene el tema Ya Ya viene el tema Ya viene el tema A ver Por favor Amigo mío Mucho cena Que a ustedes les gusta ¿Ok? Y Ebre Marcando Menos chamullo Más música Más música ¿Cómo jodos ¿Cómo jodos tú hoy? ¡Anda Germán! ¡Vince! ¡Chopo! ¿Y por qué te va? ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! Es el auténtico rey vacío Matilde Malomares Por veración 101 Por cariño Oye taco Como toma teco Y las palmas arriba Para la mina Aposto y Santiago En Perretamas Y Aldo Gerrán Por cariño A las diversiones A la García Aquí está Bateo Palomares Tu causa Tu chochera Tu rey Vamos a cantar Dos minutos Una miradita ¿Qué pasó? Hubo gente los dos Luego un besito Y es que Y nació en el amor Una miradita Hubo entre los dos Luego Luego un besito Y nos dio el amor Lo cantamos Sí Tú me quieres Yo te quiero Vamos Nos queremos Sí Nos amamos Otra vez Tú me quieres Yo te quiero Yo te quiero Nos queremos Nos queremos Nos amamos Nos amamos Trujillo Mil años Mil años Mil años Mil años Te quisiera Mil años Mil años Mil años Te amaría Mil años Tú eras Mía ¿Todo con los mexicanos? Ven, 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 solita, limpio, mi besito, por aquí, 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 por ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Muévelo, muévelo, ay qué rico Béjalo, bésalo, suavecito Muévelo, muévelo, ay qué rico el sabor Ven, 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 cholita linda Toma mi becita, por aquí nomás Ven, 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 plaquita linda Y a ti solita te quiero yo Ven, 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 cholita linda Toma mi becita, por aquí nomás Ven, 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 plaquita linda Y a ti solita te quiero yo Y la gente más alegre arriba, y la gente divertida arriba ¿Dónde están los solteros? Solteros, levante, las chuelas, arriba, cerveza, arriba ¡Muy bien! Hace más hito, hace más hito, hace más hito, se me lo Hace más hito, hace más hito, hace más hito, se me lo La gente guamachuco, ¿dónde está mi gente guamachuco? La gente tirubilca, tirubilca, tirubilca La gente patás, ¿dónde está la gente patás? La gente de Tabas, Tayabamba, Chacuabamba La gente de Yalazara, el momento El porvenir arriba Yo solo me enamoré una sola vez Por ese amor lloré una sola vez Una sola vez Tengo miedo a enamorarme desde aquella vez Porque no quiero sufrir y llorar otra vez Porque no quiero sufrir y llorar otra vez Y yo solo me enamoré una sola vez Por ese amor lloré una sola vez Tengo miedo a enamorarme desde aquella vez Porque no quiero sufrir y llorar otra vez Porque no quiero sufrir y llorar otra vez Y yo solo me enamoré una sola vez Hasta perdí la cabeza una sola vez Hasta perdí la cabeza una sola vez Una sola vez No me vuelvo a enamorar Ya no quiero jamás Perdí todo por amor Y yo solo me enamoré una sola vez 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 Y yo no 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 enamoré una sola vez El limón maduro tiene mucho jugo La mujer piuta que chapuque Es tirote seguro El limón maduro tiene mucho jugo La mujer piuta que papi que Es tirote seguro El cholo pega a la chola con una costa razón Porque le contra la bando que chapuque Del otro cholo su pantalón El cholo pega a la chola con una costa razón Porque le contra la bando que papi que Del otro cholo su pantalón Y calzoncillo con hueco también De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo ya que papi que Siempre te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo ya que chapuque Mamacita siempre te lo pediré Pero hay que pedir con respeto ya Nada 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 Como toma Sancude, nena, sancude Sancude, mami, sancude Sancude, nena, sancude Arriba, mi trujillo ¿Dónde está la gente en la jamarca? ¿Dónde están los jamarquinos? Esto le gusta a la gente A las mamitas principalmente le gusta esto Es la juguita ¿Dónde están los trujillanos? Tú moverás, y allá pasa Y yo moveré, de aquí pa ya Tú moverás, y allá pasa Y yo moveré, de aquí pa ya Echa pa ya, echa pa ya Como el tronco zarande Echa pa ya, echa pa ya Echa pa ya, pa ya, pa ya Pa ya, pa ya El rijo nomás se gozará Tú moverás, de allá pasa Y yo moveré, de aquí pa ya Tú moverás de allá pa' acá Y yo moveré de aquí pa' allá Echa pa' allá Echa pa' acá Como el trombo Venga pa' allá Echa pa' acá Echa pa' allá Rico nomás Te gozará Eso sí te gusta, ¿no? Como te gusta la cochinada, ¿no? Y comienza a los cheleros ¿Dónde están mis hermanos de Trujillo? ¡Arriba, Trujillo! Arriba, Trujillo Arriba, Trujillo Sí, sí Arriba, Trujillo ¡Epa! Echa es San Mateo Echa es San Mateo Echa es San Mateo, San Mateo Sí, Echa es San Mateo Echa es San Mateo Echa es San Mateo Echa está y mueve, mueve Echa está y mueve, mueve A las diversiones Pa' bailar, Rigozán El lasaña, mi 600 Es el rey El chapu Chapu Mi papi, mi mici Mi churro, mi rey Mi Mateo Palomares Él es mi tacachero Ay, perdón Oh my God ¡Qué bonito! Salud cordial a todos nuestros grandes hermanos De Trujillo que el día de hoy La están pasando espectacular, maravilloso Gracias por acompañarnos Ya viene la diosa hermosa del amor Dina Paucar Ya en instante con nosotros Con ustedes Para que la sigan pasando muy bien Mientras tanto A seguir bailando Disfrutando Con Mateo Palomares Para Producto Limpieza El pionero de parte Teco Con cariño Para Cholay Para Blanco Para Chato Para Teletubi Para la mina Apóstol Santiago Retamas Con cariño Jeffrey No seas pendejo Por favor Mándame saludos Ok Listo Pide saludos hermano Ni agua Míos No seas duracén hermano Abre la billetera A ver Salud para Héctor Para Carla Para Ronald La mancha que sí toma Solamente toma agua a cielo A ver Por aquí tenemos saludos Me dice la cámara Ya espérate No te desespere Por favor No veo nada ¿Dónde se sube el brillo? Para Johnson Los pulpos ¿Dónde están los pulpos? Los pulpos presentes Ya Johnson Ahí está Johnson Ya está Johnson Agarra tu celular Por favor Atención Contra el público Agarra tu celular Por favor Se están perdiendo celulares Por ahí señores Ok Vamos entonces Marcando En los timbales Miran amigo Peterete Ahora dice Coqui Belabunde Vamos entonces Dice Oh my God Pasan los años Y esta canción Es fin Que me meten En tu corazón Como el auténtico Rey de la Sion Hoy estoy sufriendo Por tu mentira Porque engañaste Mi amor sincero Sangra mi corazón Por tu traición Como me duele en el corazón Como me duele en el corazón Con cariño Arriba tus líos Toma 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 De tanto sufrimiento Estoy llorando Plente mi agonía Por tu traición Porque engañaste Mi amor sincero Alza Ay Como me duele en el corazón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dos cervecitas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero recordar Otra vez Dos cervecitas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero recordar Una buentecita, buentecita, buentecita Una buentecita, buentecita, buentecita ¡Feliz ayunero Trujillo! ¡Cómo Mateo Malomares! ¡Cómo cariño! ¡Cómo lo vaya Trujillo! ¡Cómo la voz se disfruta! ¡La gente chiquiayo! Dos cervecitas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Seré feliz Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero recordar Dos cervecitas quiero tomar Para olvidarme de tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero recordar La cerveza arriba ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y arriba la mano es todo el mundo ¡Las manos! ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! La chela ¡Arriba! Cerveza ¡Arriba! En la fundia ¡Somos, somos, somos, somos ¡Soy queridos, somos! Originares, únicos El Imperio Musical Grupo 101 ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¿Dónde están la gente de Trujillo? ¡La gente de Tallabamba! ¡Los amigos del Yacuabamba! ¡Y gente de Matás! Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen amigos Si tomo no por borracho Siempre estoy en las cantinas Tomando para olvidarte Pero cuando estoy borracho Más y más te recuerdo ¡Golos, golos, golos! Siempre estoy en las cantinas Tomando para olvidarte Tomo por ti Pero cuando estoy borracho Más y más te recuerdo Siéntelo, báilalo Salud, salud Que tenemos en Trujillo Que lo báilalo Vence con ellos Y lo mateo para los mares Feliz Añadeo Amigos que me acompañan Cuando tomo en las cantinas Me aconseja que te olvide Pero eso es imposible Porque al fondo de mi banso Se refleja tu imagen Cerveza calma mis penas Siento que me estoy muriendo ¡Golos, golos, 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 golos! ¡Golos, golos, golos, golos! ¡Golos, golos, golos, golos! Tu eres la culpable de Toto Te estoy amando Tú me deprecia Por eso este sufrimiento Arriba la chela, arriba la chela, arriba la chela todo el mundo Arriba la chela, arriba la chela, arriba la chela todo el mundo Como dice el dicho, yo no quiero agua, quiero cerveza. A la diversión es. ¡Ven a chico, chadero, chadero! ¡Ven a chico, chadero, chadero! ¡Ven a chico, chadero, chadero! ¡Guáldalo, guáldalo! ¡Ya! ¿Y dónde está la mancha más al aire? ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! A ver, hagamos algo rápidamente. ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Un grito! ¡Mujeres saltando, mujeres saltando! ¡Mujeres saltando, mujeres saltando! ¡Mujeres saltando! ¡Mujeres saltando, los varones! ¡Y dónde están los varones! ¡Y dónde están los cachugados! ¡Mujeres saltando, mujeres saltando! ¡Dónde está la mancha más al aire! ¡Mujeres saltando, mujeres saltando, aguanta, 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 ¿Dónde están los varones fieles? ¿Dónde están los que están tomando vaso lleno? Toma tuchela Toma tuchela ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere meter? ¿Quién se la quiere coger? Es rico ¿Ok? Ahora sí ¿Esto qué dice? Saltando, 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 saltando ¿Dónde están mi genio Trujillo? Trujillo, saltando, Trujillo, saltando Trujillo, saltando, Trujillo, saltando Llegó lo que te gusta Llegó el patanito ¿Por qué lloras, Charapita? ¿Por qué lloras, Charapita? Si tu marido no ha muerto Otra vez Si quieres tu platanito, si quieres tu platanito Esta noche, venga a mi cuarto Ahí te daré tu platanito Ahí te daré tu ingirito Si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto ¿Dónde está la gente en la selva? ¿Dónde está mi hermano de la selva perubana? ¡Santando! Arriba, arriba, río, como dicen No te hagas a la loca No te hagas a la capa No lloras por tu marido Llora por tu platanito Llora por tu madurito ¿Dónde está la gracia? No te hagas a la loca No te hagas a la capa No lloras por tu marido Llora por tu platanito Llora por tu ingirito La barba es arriba La gente hermosa, Trujillo Hay platanito, verde, maduro ¡Ay, qué rico! Eres el vicio de mi charapita ¡Goloso! Hay platanito, verde, maduro ¡Oh, oh, oh! Todas las chicas te saborean ¡Y esto dice! Lo ve, lo saco Lo vuelvo a meter Mi charapita No sé qué hacer Lo ve, lo saco Lo vuelvo a meter Mi charapita Me arrojo yo ¡Goloso! Lo ve, lo saco Lo vuelvo a meter Mi charapita No sé qué hacer Lo ve, lo saco Lo vuelvo a meter Mi charapita Me arrojo yo Una huellecita, huellecita Una huellecita, huellecita Sí, huelecita, huelecita Huelecita, huelecita, huelecita Huelecita, huelecita, huelecita Baila, baila Sí, sí, sí Esta goza Así, así Vamos, chicas, mía De Ciambi A romper el escenario Lo meto Lo saco Lo vuelvo a meter Mi charapita No sé qué hacer Lo meto Lo saco Lo vuelvo a meter Mi charapita Me arrojo yo Otra vez Lo meto Lo saco Lo vuelvo a meter Y ahí lo dejo Abre la boquita Solteros Solteros Así, así Así ha de ser Pásame la mano Por aquí nomás Si eres casa Una sola vez Si eres casa Si eres solterita Cada vez nomás Así, así Hacia de ser Pásame la mano Por aquí nomás Si eres casa A ti Una sola vez Si eres solterita Cada vez nomás Uno, dos y tres Estás en mi lado Cuatro, cinco y seis ¿Qué papi qué? Estás en mi brazo Ay, ay, ay Uno, dos y tres Estás en mi lado Cuatro, cinco y seis Chapo goloso Estás en mi cama Ay, ay, ay Haciendo algo rico ¿Qué cosa mami? ¿Qué cosa? ¡Feliz año feo, Trujillo! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo disfruta? ¡Muébete, muébete, muébete, muébete! Redondito mami, redondito Redondito mami, redondito Redondito mami, redondito Redondito mami Para Andresa, déjalo ahí Guillermo Sáñez Para Andresa, el merecido Con Perdiño ¿Qué buena cintura tienes? Anoche yo lo medí Con una vara de cinta Cincuenta vueltas le di ¿Qué buena cintura tienes? Anoche yo lo medí Con una vara de cinta Cincuenta vueltas le di Ahí ¡Adiós, Germán! La vida a vos dos soñados A las diversiones ¿Dónde está la gente por venir? Eso es tu, eso es tu labio Todo, todo, todo es para mí Cuando me miro, cuando me beso Mi corazón se alegrará Eso es tu, eso es tu, eso es tu labio Todo, todo, todo es para mí Cuando me miro, cuando me beso Mi corazón se alegrará Para Eduardo y para Ismael Para Willy Este es el saludo que va a contar colchegas ¡Se cansaron! Sa, 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 saeta de avisos Sa, sa, sa Sa, sa Sa, sa, sa Saba te avisos ¡Está bien! Sa, 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 sa Para ti, para ti, el rupo 101 Para ti, para ti, el rupo 101 Mareza, mareza La cerveza, morella, morella La botella, moreza, moreza La cerveza Málvalo, mornalo Círculo Wow, muchas gracias, gente linda Los veo contentos, felices La alegría es contagiante Nos llevamos una grata Impresión Por toda la alegría que ustedes están En este día Primer día Ya estamos en el segundo día, ¿no? Ya estamos en el segundo día, maestro Bueno Este año 2023 Bueno Hay que luchar Hay que trabajar Hay que sacrificarnos Para seguir adelante Lo deseo Un feliz Año 2023 A todos ustedes Y que sea lo mejor para todos Mateo ¿Qué? Ahí está Gracias Gracias Ya no voy a poder dormir una semana Pensando en eso, no más Muchas gracias Y estás de verde todavía Uy, uy Si de verde eras así en la rama ¿Cómo serás de madura en la...? Ya tú sabes Ok A ver, a ver Bueno Muchas gracias por ese aprecio Muchas gracias, ¿no? Siempre nosotros con las bromitas Ah, por si acaso Para estar alegre Porque en la alegría está la vida Hay que sonreír ¿Ya? Una vez más Muchas gracias por su presencia A todos ustedes Bienvenido, muchas gracias Por querer nuestro folklor Nuestra música autóctona Que es nuestro rico folklor Mami, que cabe Que cabe concierto Te llamo Que cabe concierto Te llamo luego Que cabe concierto Ok, ¿esto qué dicen? Los camarones ¿Dónde están los camarones? Que levanten las manos ¡Arriba! ¡Arriba los camarones! ¡Vamos a bailar! ¡Y llegó! Llegó el éxito ¡Llegó el éxito bandera! ¡Llegó la canción! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡A nivel nacional e internacional! ¡Con la voz de bandera ¡Vamos a bailar! ¡Mucho cuidado con las cervezas, con las comidas, con las mujeres! ¡Y según uno, 101! La cerveza, con la comida, con la chiquilla Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado Pero siempre está a mi costado Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado A ese camarón, pero siempre está ¿Dónde, Chupo? En toda reunión Mucho cuidado con la cerveza, con la comida Porque ya llegó, ya está aquí el camarón Hay los hermanos, el principal Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Mucho cuidado con la cerveza, con la comida, con las mujeres Mucho cuidado con la cerveza, con la comida, con las chiquillas Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado Pero siempre está a mi costado Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado Camarón, hay ese camarón Pero siempre está ¿Dónde, Chupo? En toda reunión Y ahora Camarón es el que más top, suen Camarón es el que más top, suen Camarón es el que más top, suen Camarón, Camarón, Camarón ¿Quién es? Es el hombre más feliz Camarón es el que más top, suen Camarón es el que más top, suen Camarón es el que más top, suen Camarón, Camarón, Camarón ¿Quién es? Es el hombre más feliz Desde Petrujillo, gracias. Gracias por tanto, cariño, que te aprecio. La empresa sería Repete 111. Y los solteros. Soltero con la mano para arriba. Soltero con la chula para arriba. Soltero con la mano para arriba. La huelita va, la huelita. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar, vamos a ricar. Vamos a ver, palomares. Tu padre, tu padre. Vamos, rey. Estamos en tu casa, Trujillo. Ese ha sido más adelante. Ese ha sido más atrás. Ese ha sido más adelante. Ese ha sido más atrás. Es el emblema nacional. ¡Adiós! Cuando él te dé un mal palco. Lo ganamos. Acuérdate de mí. ¡Otra vez! Cuando te sientes en plena soledad. Acuérdate de mí. ¡Otra vez! Cuando tus ojos se cansen de llorar. Acuérdate de mí. ¡Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos! Cuando él te dé un mal pago. Cuando él te deje tu ojo verde morado como de boxeador. Acuérdate de mí. Acuérdate de este mensito. Acuérdate conmigo. Vivía un momento maravilloso. Lleno de amor. Pero ese es el día que no volver. ¡Vuelve! Y si me dices que quieres regresar a mis brazos otra vez. ¡No es que hermosa! Puede pedirte en ninguna condición si quieres regresar. ¡Lo ganamos, lo ganamos! Haré de cuenta. ¿De qué? Que las infamias y traiciones. ¡Es solamente qué! Son cosas del ayer. ¡Ya fue el canal, vive! A ratos que pierdo yo la razón. Solo en ti mi pensamiento. Robarte quisiera tu corazón. Para no estar en sufrimiento. ¡Otra vez! A ratos que pierdo yo la razón. Solo en ti mi pensamiento. Robarte quisiera tu corazón. Para no estar en sufrimiento. ¡Una huequecina por aquí! ¡Una huequecina por allá! ¡Eso! ¿Dónde están los tomadores? ¡Cintura, cadra! ¡Cintura, cadra! ¡Cintura, cadra! ¡Cintura, cadra! ¡Cintura! ¡Cintura, cadra, cadra! ¿Dónde está mi bella Guamachuto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos ve! La gente de Retabas La gente de Santiago de Chulo Bailando Gozando Todo el mundo con las palmas arriba 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 Hombre sin mujer con las chelas 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 arriba Y a donde le gustan las mujeres, ahí, ahí Y como hacen los varones, así, así Y a donde le gustan las mujeres, ahí, ahí Y como hacen los varones, así, así ¿Dónde está la juventud? Perrea, nene, perrea Perrea, flaca, perrea Perrea, nena, perrea Perrea, flaca, perrea Y sacale conejo, cho, cho Sacale conejo, cho, cho, cho Sacale conejo, cho, cho Sacale conejo, cho, cho, cho Ahora sí para los varones Con el permiso de las mujeres Vamos a presentar a las bailarinas De la prestigiosa educación 101 Vamos a empezar Primero por la flaquita más bella, más guapa Ella está tan funda Le envidia de todas las tablachas Anda, con la maltonita nomás Le envidia de todas las aguachupiendas Recién está creciendo Venga, venga, al medio a ti, papá Aquí es que gana Muévelo, muévelo, Ani Y muévelo, muévelo, Ani Sacude, sacude, nena Sacude, sacude, nena ¿Y quién se la quiere poner? Yo ¿Quién se la quiere meter? Yo ¿Quién se la quiere coger? Yo, ma Abajo, abajo, abajo Redondito, redondito, Ani Redondito, nena Suave, suave, suave Suave, más rápido, más rápido De perrito, de perrito, de perrito Ven, mételo, mételo, mételo Mételo, mételo, mételo Tras, tras Ahí nomás Ya, 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 ya Mierda, ya, carajo Ahora sí La prima hermana de Arturo Chumbes Vamos a presentar Por si acaso ella es cuerpo natural Nada que tengo por aquí Ni por allá Vamos, Nieves Ta, ta, dale, Nieves Ta, ta, dale, Nieves Ta, ta, dale, Nieves Ta, ta, dale, Nieves Mételo, mételo, sí, sí, sí Y mételo, mételo, sí, sí, sí Y mételo, mételo, sí, sí, sí Y mételo, mételo, sí, sí, sí Tra, 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 por detrás Tra, 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 por detrás Mame la colita sensual Mame la colita sexual, sí Mame la colita sensual Mame la colita sensual ¿Dónde están los varones? Nieves, ven, ven, ven ¿Quién quiere un besito de Nieves? Nieves, ven, ven, ven Los que sufren del bobo, matan el nieve, por favor A ver, varones Varones que no sufren del corazón Nieves, su besito a todos los mañucos, varones Su besito, su besito, su besito Para todos los varones Qué rico Me encanta el culo ¡Ok! ¡Eso que hice! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Amigo mío Deje de tomar, deje de beber Si se da una Tiene diez Siempre adelante El auténtico rey de la ciudad ¡Vací a los malogares! ¡Para Trujillo! ¡Vací a Lino! Amigo ¡Dime Chavo! Ya no sufras más ¡Es que la pide helado! Amigo Deja de beber Olvita esa mujer Ella no te supo amar Mientras trabajabas tú Ella tenía otro amor Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos Olvita esa mujer Ella no te supo amar Mientras tú sufres así Ella se burla de ti Amigo mío Amigo mío Ya no lloro más Ya no sufra más Si se va que se vaya Y pronto nos labore Tanto día Somos La potencia cañera Amigo 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 Deja de beber Es que la quiero Olvida a esa mujer Ella siempre te engañó Se burla de tu amor No merece comprensión Olvida a esa mujer Ella siempre te engañó Se burla de tu amor No merece tu perdón Olvida, olvídala Amigo, olvídala Olvida, olvida ya Olvida a esa mujer Olvida, olvídala Amigo, olvídala Olvida, olvida ya Olvida a esa mujer Y la chicas arriba Cervezas arriba Y llegaron los hombres llegantes Bueno cariño Buena vuelticina, vuelticina Ya está con nosotros La diosa hermosa la morrida Pa' ahogar Y muévete, muévete eso Muévete, muévete eso Muévete, muévete eso Muévete, muévete ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Arriba, Trujillo Chelas arriba Quiero ver las chelas arriba Quiero ver las chelas arriba Llegó mi profesor Una vuelticina sensual Una vuelticina sensual Una vuelticina sensual Una vuelticina sensual Torres Inversiones Oye Torres ¿Dónde está la mancha más activada? Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Cintura, cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera, cintura A las inversiones La vuelta, mamá La vuelta, mamá Llegó mi cosa, Beto Oye Beto, salud Oh my God Síndelo Sí, sí Llegó el amor de mi vida Llegó mi marido Todo principio tiene su final Nada dura Ya, bueno Vamos a pasear a otro grupo Pero la última La última Y nos vamos La última parrandita para retirarnos Muchas gracias a todos ustedes Por su presencia Vamos a retornar próximamente Con más temas Más primicias Lo nuevo, nuevo Próximamente Qué bonito Damas y caballeros Con esa última parrandita Le hicimos Con esos últimos temas Le hicimos Gracias totales Que acá ves que el concierto Vienes ¿Sí? Te puedes caer Luego te llamo Luego te llamo No te preocupes A mí No, no Luego, luego Llegó mi Llegó mi Beto ¿Dónde está Beto? Llegó la Noé Torres Inversiones La Máximo Doctor Torres ¿Dónde está mi profe Noé? Mi profesor ¿Dónde está Noécito? Papi I love you Ok Damas y caballeros Muchas gracias Con esa última parrandita Le hicimos gracias Totales Gracias a Doctor gran amigo Alan Inversiones Alan García Torres Inversiones Muchas gracias Por la gran oportunidad Que nos dan De poder estar con ustedes El día de hoy Con toda la gente de Trujillo Recibiendo el año 2023 En este hermoso local El local El Edén de las Colonias El mejor local Para realizar Un evento Y sobre todo Con Alan Inversiones Y con mi gran amigo Torres Lo máximo Siempre unidos Por nuestra música peruana ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? Las mujeres fieles Un grito No pasa nada Con las mujeres ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los tomadores? Los cheleros Los hombres fuerte y claro Un silbido Ahí Saqué bonito Ok Con eso lo vamos Decimos gracias Totales Gracias Trujillo Mi hermosa tierra Con el reggae vacilón Nos vamos Esto es Aiza Éxito, éxito Siempre adelante Un baño que es Inalcanzable Inmortal Cada vez más Sin ti nunca podré Sentir amor Sin ti Mi corazón Nunca amará Sin ti Nunca podré Sentir amor Sin ti Y mi corazón Nunca amará Lo cantamos Necesito Tus besitas Óyeme Necesito Tu amor Necesito Tus caricias Con amor Necesito Tus besitas Éxito Necesito Necesito Tu amor Necesito Tus caricias Con amor Y lo cantamos Todo el mundo Amor de mi vida Tú, 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 tú El amor De mis sueños Eres tú Solo tú Solo tú Amor de mi vida El amor De mis sueños Eres tú Me atormenta Desde el día Que te fuiste Mi corazón Surre por ti Y la palma Se arriba Todo el mundo Y la palma Se arriba Todo el mundo Y la palma Se arriba Todo el mundo ¿Dónde está La mancha Más alegre? De la fe Más alegre Vuelvecita 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 Toma 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 Tere mi caramelito De todos los días Que endulza Mi corazón Yo soy Chuchu Petín De todas las noches Que endulza Tu corazón Otra vez Eres mi caramelito De todos los días Que endulza Mi corazón Yo soy Chuchu Petín De toda las noches Que endulza Tu corazón ¿Y dónde están Las solteras Las chicas Chicas Son Feras ¿Y dónde están Las solteras Las chicas Chicas Son Feras ¿Y dónde están Los solteras Y dónde están Los machazos Y dónde están ¡A los cheleros! ¡Arriba la chela a todo el mundo! Eres mi caramelito de todos los días, que endulza mi corazón Yo soy tu chupetín de todas las noches, que endulza tu corazón ¡Otra vez! Eres mi caramelito de todos los días, que endulza mi corazón Yo soy tu chupetín de todas las noches, que endulza tu corazón ¡Y zapateaditos a salsa! ¡Y zapateaditos a salsa! ¡Y zapateaditos a salsa! ¡Y zapateaditos a salsa! ¡Y zapateaditos! ¡Vamos bailando y lo salto! ¡Gracias a las inversiones! ¡Torres inversiones! ¡Gracias! ¡Gracias a tu chido! ¡Huevescita! ¡Todo el mundo! ¡Al fondo como estamos! ¡Súbame de arriba! ¡Huevescita! ¡Huevescita un poquito más! ¡Huevescita! ¡Huevescita un poquito más! ¡Huevescita! ¡Huevescita un poquito más! ¡Huevescita! 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 ¡Felizmente! No soy marido de nadie ¿Por qué, Chapo? ¿Por qué? Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes ¡Y que ir a la soltería! ¡Aprende, cholita de la vida que paso! ¡Ay! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está lo que nunca se va a pasar? ¡Arriba la soltería! Felizmente estoy solo, no soy marido de nadie Felizmente estoy solo, no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y mes Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y mes Marte, miércoles, trabajo, jueves y viernes descanso Marte, miércoles, trabajo, jueves y viernes descanso ¿Para qué? ¿Para qué acabar mi vida temprano siendo soltero, bandido? ¿Para qué acabar mi vida temprano siendo soltero, bandido? ¡Arriba Trujillo! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está lo que nunca se va a casar? Al matrimonio, díganos A la soltería, díganos ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Los besos! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Solteras pero nunca solas! ¡Bienso! ¡Pensando bien esta vida, pa' qué vivir sin gozarla! ¡Los mandamos! ¡Pensando bien esta vida, pa' qué vivir sin gozarla! ¡Otra vez! Mañana viene la muerte y nos llevan y otro quedará gozando ¡Arriba las botellas! ¡Arriba las cervezas! Estoy bien así, solito, no quiero martirizarme ¡Otra vez! No importa la gente que hable, que piense que raje, que soy soltero bandido No importa la gente que hable, que piense que raje, que soy soltero bandido ¡Cállate! ¡Cállate la voz al Trujillo! ¡Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo! ¡Cantando aquí y allá, solterito enamorado! ¡Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo! ¡Cantando aquí y allá, solterito enamorado! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo! ¡Cantando aquí y allá, solterito enamorado! ¡Cantando aquí y allá, solterito enamorado! ¡Otra vez! ¡Utras quisieran pasar la vida que paso yo! ¡Cantando aquí y allá, solterito enamorado! ¡Y la mano arriba, eso! ¡Y la mano arriba, eso! ¡A ver, a ver! ¡Muéganse, muevanse! Bailando, sopañeto, así y así Bailando, sopañeto, así y así Bailando, sopañeto, así y así Trujillo, gracias Gracias, Mil Gracias, locales Gracias, Trujillo Chicano, vamos a bailar, cuchillas, pieves, ánimo, por acá, vamos Sapañadito, salsa Sapañadito, salsa, salsa Sapañadito Oye, Beto, Salud Esa guetecita, esa guetecita, esa guetecita Swing, 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 swing A la energía, a la diversiones Torres, diversiones Para mi, que sonroes, con cariño Y esa guetecita quiero ver, así Una guetecita quiero ver, sí, sí Ahí A ver ¿Qué te dice, chavo? Toma Dame Toma Dame Este pati Esa guetecita Este pati Este pati Este pati Este pati Ay, 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 qué rico Gracias, Trujillo Gracias, locales Muchas gracias Muchas gracias Gracias, totales Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias.